Aquí tenemos un ventilador ciclón lasco Esto es muy 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 conocido así que les van a tocar muchos entonces tienen que saber Bueno vamos a hablar en este caso nada más del control, miren como viene Este si venía, venía de hecho con aquel cable que está ahí Pero ese cable pues ni siquiera trae clavija Entonces como no trae control como vamos a saber cual es la línea De este es muy fácil, de este es demasiado fácil Igual que en los Win Machine Ok, podemos ver este cable, viene normal Vamos a ver este cable, viene normal Podemos ver este, viene normal, viene normal Pero, pero, pero Uno de estos trae una línea blanca como ya lo mencioné Una línea negra o blanca Dependiendo, lo podemos ver más por acá, por estas zonas Ahí se alcanza a ver cual es la que trae la línea negra Es esta de hasta acá La última de este lado es la que trae la línea negra La otra pareciera que trae pero no es mugre Esta otra si trae la línea Y nos vamos a dar cuenta porque la va a traer en todo lo que viene siendo el cableado Ahí se la alcanzan a ver Es una línea negra que trae Entonces aquí sabemos que esta es línea Entonces una punta de la clavija El cable de las dos líneas que salen de la clavija Una línea va a ir a esa Y la otra va a ir a cualquiera de estas tres Y ahí van a ver cual velocidad es cual Si no saben cual y tienen que ir probando Pues una la van a conectar directa con esta Vamos a poner un ejemplo Esta va a ir directa con esta Y la otra que pues no la tenemos conectada todavía Vamos a poderle ir ya con el cable pelado La vamos a conectar Y vamos a darle uno, uno a este, uno a este Y uno al de hasta acá abajo Entonces vamos a saber cual sopla más Entonces ya sabríamos Bueno esta es la que sopla más Un ejemplo Esta es la que sopla más Es la tercera Esta sopla un poquito menos En la segunda Y esta sopla muy muy poquito Pero pues o sea lo normal se podría decir De la primera Entonces es la primera velocidad Y ahí sabríamos que velocidad es cual Pero lo importante es saber cual es la línea Eso es en todos los ventiladores Pues saber cual es la línea Para la otra que ya la conectaríamos a las velocidades Si queremos poner el control Pues bueno Haríamos esta misma prueba Y después ponemos el control Pero un control que ya tenga sus cables salidos Para que ya nada más los conecten Ya el primero a la primera El segundo a la segunda El tercero a la tercera Y el cuarto donde dice línea O si no nada más trae para las cuatro entradas Pues entonces una línea el control La otra línea directamente hasta acá Y ya las velocidades Es muy muy fácil Ahora vamos Le 아이 Que estáis Que estáis